Bienvenidos, vamos a practicar una nueva canción. En este caso se podría decir que es la canción del verano y vamos a aprovechar también para practicar un poco posiciones de la mano izquierda que nos va a venir bien no solo para esta canción, sino para las canciones que vamos más adelante. Entonces lo primero de todo, como siempre, vamos a coger nuestra guitarra y vamos a ponerla en una posición que nos sea cómoda. Ahora vamos a echar mano de nuestra cejilla y para esta canción la vamos a poner en el primer traste. Como siempre, ya sabéis cerca del diapasón de abajo en este caso. Sabéis que el diapasón, como entiende, son las barritas estas de metal. Entonces vamos a aprendernos los cuatro acordes y el orden de los acordes. Entonces, primero, primer acorde. En la mano izquierda, el dedo uno va a estar en el segundo traste de la quinta cuerda y luego el dedo dos, tres y cuatro va a estar en el cuarto traste, el dedo dos en la cuarta cuerda, el dedo tres en la tercera y el dedo cuatro en la segunda cuerda. ¿Vale? Y ya la mano derecha muy sencilla, el pulgar en la quinta cuerda y índice medio anular, cuarta, tercera y segunda cuerda. ¿Vale? Ya, ese sería el primer acorde. Segundo acorde muy sencillo, mano izquierda, posición de do mayor. ¿Cuál es la posición de do mayor? Pues el dedo uno de la mano izquierda lo vamos a tener en la segunda cuerda en el segundo traste. El dedo dos de la mano izquierda va a estar en la cuarta cuerda en el tercer traste. Y ya, por último, el dedo tres de la mano izquierda va a estar en la quinta cuerda en el cuarto traste. Y la mano derecha muy sencilla, igual que antes, el pulgar en la quinta cuerda y tocamos el resto de cuerdas. Ahora, para pasar al tercer acorde es muy sencillito porque simplemente levantamos el dedo tres de la mano izquierda y lo ponemos en la tercera cuerda en el tercer traste. Y ya volvemos a tocar la derecha igual que antes. Y ya, por último, queda el último acorde, que es re menor. La posición de re menor, muy sencilla. Dedo uno de la mano izquierda en la primera cuerda en el segundo traste. El dedo dos va a ir en la tercera cuerda en el tercer traste. Y ya, por último, el dedo cuatro de la mano izquierda va a estar en el cuarto traste en la segunda cuerda. Y la mano derecha, el pulgar en la cuarta cuerda y simplemente tocamos. ¿Vale? Entonces, ese es el orden de los cuatro acordes. Entonces, primero, como siempre, aprenderos los acordes. Luego, el orden. Y más adelante, cuando ya tengáis cierta agilidad, pues ya podremos ir metiendo un trasteador ni demás. ¿Vale? Pero el primero es acordes y un poco la transición de uno a otro. Ahora, ¿qué dices? ¿Quieres aprender un poco la intro de la canción? ¿Vale? Pues vamos a aprender la forma muy sencillita. La vamos a dividir en tres partes y luego la juntaremos. Entonces, primera parte. Mano izquierda, dedo dos y tres de la mano izquierda en el quinto traste. El dedo dos es la tercera cuerda y el dedo tres es la primera. Entonces, lo vamos a hacer. Primera, tercera, primera, tercera. ¿Vale? Y luego podemos repetir. Entonces, primera, primera parte. Ya os digo. Es decir, ir artenando la primera cuerda con la tercera. Y la primera cuerda es. Primera nota será quinto traste, en este caso, con la primera cuerda en el quinto traste. Y luego la siguiente nota será con el dedo uno en la primera cuerda también, en el tercer traste. Una vez que he acabado ahí la primera parte, la segunda parte, la retomo desde ahí. Y sería primera cuerda y luego la segunda cuerda toco en el traste seis de la segunda cuerda con el cuarto dedo. Y voy artenando. Primera, segunda. ¿Vale? Entonces. Y luego volvería a hacer la primera parte del principio. Y me iría a la primera cuerda, en este caso, en el octavo traste, con el cuarto dedo. Luego, con el dedo dos, en el sexto traste, en la primera cuerda. Y ya por último, con el dedo uno de la mano izquierda, lo haríamos en el quinto traste. La siguiente nota ya sería la segunda cuerda en el traste ocho. Y luego la última nota ya del intro sí que sería la primera cuerda en el quinto traste. ¿Vale? Resumiendo y todo junto sería más o menos. Vale, entonces una vez que, ya os digo primero, sabéis los acordes y pasar de uno al otro. Y luego ya podéis practicar un poquito la intro por parte si luego ya la juntáis. Así que nada, sobre todo practicar ya sea vosotros cantando o si no, con la canción de fondo para, digamos, ir cogiendo un poquito de agilidad. Ya os digo nada, cualquier duda siempre os podéis escribir en los comentarios. Como os digo, siempre vamos a practicar en los directos tanto las canciones que subo como otras que queráis que practiquemos. Y nada, espero que lo disfrutéis mucho y nos vemos en el siguiente vídeo.